Sola, búa, búa, en este infierno, Dios haga el pase, que limitaba mi camino, dos puntos. Sola, búa, 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 b Yo te saboreé, que rico fue, pasaría la vida buscándote. Ya no te voy a soler, ya siempre caigo bien que te ve. La próxima se llena el seré, al revivir el momento. Todo el mundo, no vengas, me estás viviendo en lo oscuro. En este juego tú tienes la orden. Quiero comerte con pepita, quiero comerte con pepita solta. La primera vez que yo te llegas, y sigo recorriendo. Siguiendo y bebiendo de fuente, y ahora que tú. Todos los pecados, no olvides mis pasos. Aunque mañana salte mi caso, me fabrique el caso. Me siguen tirando, me siguen utilizando. Te apuntó con tu, te apuntó con tu, todo lo voy recordando. Hacerme esa cosita, no olvides que vuelve. Hay la prescripción para darme la. Me escribí, ya tengo bien la gente. Porque hasta lo que decían que era. Conmigo se quiera, que yo escucho el que no. La noche se hace corta baby. En mi intimidad, andando más durumbre. En mi corazón se hacía, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. En mi libertad. En mi corazón, en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Y de la primera vez que yo te llegas. Pero en mi corazón, en mi corazón. Y sigo recorriendo tus pies. Y que yo te quiero. Y que yo estoy queriendo. Y que yo te quiero. Y ahora que. Y ahora que. ¡Gracias!